Se siente una vibra Una vibra diferente Miren, mientras pasa el tren Vamos a Mostrarles esta locación Miren que hermoso se ve La luna en creciente Y Venus del lado izquierdo Se ve espectacular Vamos a hacerle una ampliación Wow Abres el zoom Y da una especie de luz Ya viste Miren ahí está Se ve bastante bien Ah, son los perros Perdón, son los perros Vamos a retomar Venimos aquí con Waxon Comentándole que hace como 30 años Les comentaba yo que estaba yo en el En el coro de aquí de la iglesia de Santa Gertrudis Entonces veníamos caminando esta avenida Veníamos de una serenata Todavía no existía obviamente el puente Y llegando allá en aquella esquina del fondo Doblamos hacia la colonia Parece que es Agrícola Moctezuma Porque nosotros vivimos O vivíamos hasta La Fidel Velázquez Allá rumbo a Ojo de Agua Entonces íbamos Íbamos y Veníamos cargando nuestros instrumentos Yo tocaba en ese entonces el contrabajo Y ya lo he comentado en algún otro lugar Oí pasos ¿Oíste pasos? No Bueno, a lo mejor son los ruidos del Son los ruidos del ¿Cómo se llama? Del pinche puente Sí Entonces miren Yo oí Entonces les digo que veníamos cargando los instrumentos Los guitarristas pues muy fácil traían su guitarra Pero yo tocaba el contrabajo El tololocho como le dicen por ahí Y Pues me venía ayudando un compañero Veníamos entre los dos caminando Casi casi llegando a la esquina de ahí Donde ya está el Por la esquina el límite del panteón Con la Agrícola Moctezuma Empiezan a correr ¿No? Y me deja Me deja botado el 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 bajo este cuate Y le digo Oye ¿Por qué corren? Y la respuesta inmediata es Oye güey No oyes a la llorona Y entonces Me quedo quieto y escucho Y efectivamente Es la primera vez que escuché a la llorona Y la última no la he escuchado jamás después Pero ¿Cómo les explico? Ya lo he dicho en un video que Pueden revisar que se ha vuelto un poquito familiar Famoso en Relatos de Miedo Que es otro Otro canal hermano Donde les digo que Realmente no dice Hay mis hijos No dice hay mis hijos Más bien dice Un lamento Un Horrible Un lamento horrible Un grito espectral Exactamente Un grito espectral Y ese grito ¿Saben qué pasa? Dicen que si se oye cerca Está lejos Y a la viceversa Si está lejos Si se oye lejos Más bien Es que está cerca Y entonces hay que correr Entonces yo les digo Pues yo no me sabía ese mito Digo Oye pero se oye bien lejos Y me dicen Pues por eso güey Si está lejos Es que está cerca Y pum No sé cómo le hice Y cargué Cargué mi contrabajo Yo solito Y salí corriendo Alcanzarlos Entonces Primera y última vez Que escuché eso Yo creo Tengo mis sospechas De que la llorona Venía por este punto Miren Por aquel lado Al fondo Venía caminando Dentro Del panteón Porque Pues yo no la vi Se ve la vía Y había visibilidad Se ve la vía Y la verdad Yo no la Yo no la escuché A ver Pinche perrito Me andas espantando Bueno Está bien que vengan ellos Porque si oímos que aúlla Es que hay que tener mello Miren ya vieron que allá Allá No sé si sea el reflejo De ¿Perdad ser el reflejo? No verá Se ve que hay una luz roja Bueno aquí si hay un reflejo Puede ser el reflejo Miren Puede ser el reflejo Pero Pareciera Que algunos tienen luz Miren allá está el imponente A ver si se logra ver No se logra ver mucho Es el Exactamente Cerro de Escamela Ahí estaba Tu Grablot También visiten mi canal Hay una historia Espectacular Que esa si se volvió viral Hasta mi mamá Se volvió viral Todo el mundo La saludaba De por si Es famosa Aquí en Orizaba Y todavía Con ese video Se volvió más Más famosa Mi mamá Y bueno Miren Lo que me gusta Adiós Adiós Ya nos saludaron Se dieron cuenta Que había personas aquí Bueno Los saludamos Lo que me gusta De este panteón Que hay pocos O sea Tu vas al de Córdoba Y es un relajo Si Hay un chingo de lodo ¿Verdad? Si mucho lodo Miren Aquí miren Hay camino O sea La verdad La gente que planeó esto Es gente con un poquito de cerebro Porque mira De entrada Las tumbas Mira Las tumbas Tienen casi todas Casi todas Tienen pues una bóveda Grande O pequeña Pero bien hecha Miren por ejemplo esto Que pareciera que aquí está abierto Como que Ya se está Desgastando bastante De esa parte Erosionando Se ve como empujada Si es cierto No sé la que sale en las noches La verga No está corriendo viento Cabón No está corriendo viento Miren como está meneándose esa madre Y se siente la vibra Se siente la vibra No estaba corriendo viento No, no estaba corriendo No, no estaba corriendo Se siente la pinche vibra Ahí va Ahí va de nuevo Aquí se siente la vibra cabrona Se siente la vibra cabrona Mira Es un perro Si, es un perro Ah, que bueno que sea un perro Pero miren Esa madre No está corriendo el viento Miren los árboles No se están meneando Ni siquiera el llorón Mira el llorón Y se movió Si hubiera Una corriente de aire Si, como si hubiera Una corriente de aire Espectacular Justito Miren, justito Cuando dijimos Que alguien mueve esto Que alguien sale de noche Estás ahí No, no invoques wey Nada más Respetamos Respetamos Pero no invocamos Porque venimos Porque venimos nomás Tú y yo solitos wey Pero si se venió O sea Eso si está sorprendente No mames Es un mal Eso si estuvo cañón Gracias por darnos Ese espectáculo Y mira Como que quiere Como que quiere comentar algo Porque no hay nada de aire No hay nada de aire Y esta cosa se quiere mover Bueno Vamos a seguir Eso fue emocionante Miren Aquí tenemos Un poquito el tema Del puente Hay bastante ruido Hay bastante ruido Pero les decía yo Miren Inclusive los arbolitos O sea ¿Quién se imagina tener Una chulada de árboles? ¿Qué onda? Es en la entrada Aquí estoy ¿Quién se imagina tener En su lecho de muerte Unos arbolitos así formados Bien bonitos Que Miren Bueno Ahorita se está corriendo airecito Miren Pero hace rato No estaba corriendo aire O sea La verdad Tenemos que decir Que ahí hubo algo Miren Aquí hay un angelito Y ahorita vamos a A revisar una historia Aquí bien interesante Creo que está de aquel lado ¿Ah? Sí Creo que es ¿Está de aquel lado? Pues sí miren Venimos de este lado Porque precisamente Por acá siento Que esa vez Andaba Lo que llamamos La llorona Que no es más que un espectro Y que no solamente Es mexicana Es Internacional O sea Yo Yo Coloqué mi video Y resulta que en Estados Unidos En Panamá En Argentina En Creo que en Bolivia En Guatemala Y una señora de París Me confirmó Que también allá Hay una ¿Cómo se llama? Un ente Porque es un ente Es un tipo de ente Que le llaman Leblanc Leblanc Y no sé si ustedes Han visto Vamos por allá Vamos a recorrer por allá Para ver a la niña No sé si ustedes Han visto Hay una serie En Netflix Que se llama Déjenme Outlander Es una historia Muy bonita De una chica Que viaja al pasado Se enamora Y todo ese rollo ¿No? Miren ya vino Al perrito A acompañarnos Porque si estaba Cabrón Ese pinche Ese pinche Reilete Se movió Por fuerzas Del más allá Y bueno Y en esa serie A la chica esta Sale Tenían como Vestido blanco Entonces de repente Era como para dormir Ese vestido Pero como la llamaban Y andaba En el tema De Pues de que andaban Huyendo Salían las noches Y la confundían Con Leblanc Algo así Creo que le dicen Leblanc Que viene siendo Lo que es Conocido aquí en México Como la llorona ¿Si? Entonces Ojo Bueno Ya llegamos aquí A la parte Donde está el biche Reilete Reilete mágico ¿Eh? Se nos acercamos Y se mueve ¿Si va? Si ¿Por qué nos acercamos Y te mueves? Mira Y se siente Fíjate Aquí no sentía yo nada Mira Una cucaracha Ahí va Ahí va Pero si Nos acercamos Y se movía Ay cabrón Y no hay viento Mira No sentimos viento Y ahí se está Y te acercas más Y se siente la vibra Esta zona Que es una esquina Se siente de vibra ¿Oíste un ruido? Un chiquito No pero soy yo Como Como ropa Bueno vamos Para acá A buscar a la niña Les queremos Comentar Una historia Bien bonita Vamos a ir Hacia donde está La niña La niña